Tiene el rostro en el cielo para los rostros en el cielo. Así es, está rota la pieza. ¿No se vea la nariz? Sí, es un rostro. Arriba, tipo nariz de chaca. No, la de abajo, la de arriba. Esa, es un rostro, ¿verdad? Es como el chaca. Sí, es un rostro. Este, correspondería a mi plan, en el cielo. ¿La se pierda arriba o la llena? Sí, en el cielo, en el cielo. Y acá va a tener un chiquitín y de en el cielo. Ah, ¿quién sabe lo de quién con la carita? Pero, parecida. Es un chiquitín y de lo que tiene el tocado de la... No actúa en esta pena. ¿Por qué tiene el dique de la majestad o de lo que tiene el tocado de lo que tiene el tocado? Podría ser también. Podría ser también. Alimentos asociados. ¿No es un chiquitín y de lo que tiene el tocado? Parece, no, no es cierto. En todo caso, correspondería a lo que tiene el tocado. Sí. Creo que es como jaguar. Las dientes sí son las que tiene acá, ¿no? La panza. No puedo meterlo. Sobre todo por la oreja, pero bueno. Está muy oreja. Acuérdate que una de las características en los códices del jaguar es su pura oreja. Sí, también. No se sabía que son mujeres muestras en el parto. Es un símbolo. ¿Por el mismo nombre? ¿Mujeres divinas? No, pero tú no reconoces en el lado. Y esa, ¿qué tienen esa característica? Bueno, en este caso, porque acompañan en el mixtlan al personaje, ¿no? Y de hecho, hay otra representación es que sí se menciona como si guateo y tiene las mismas características. Y no nada más en el parto de acá en el mismo mexicano. Pero ¿dónde está la naricita para el río del murciélago? Yo no lo entiendo. Esa ya es otra escritura. ¿Tú buena misa esa? Esa ya es otra escritura. Sí. ¿Cómo se da la naricita para el río del murciélago? Eh, nací guateo. Pero la otra es igualito para el río del murciélago. Sí. Ah, sí. Es nariz de catar. Sí, es nariz de... Bueno, jaguar, murciélago. Tiene colmillitos. Tiene colmillitos. Es un cielo. El jaguar también tiene colmillos. Sí, pero no. Bueno, vamos a dejarlo en empates. Es una zonadita o... ¿Tiene patita o qué es eso? Son naritas, pero no son maritas. ¿Qué es la mujer o murciélago? Muy bien, ya es muy bueno. O sea, habría que verla de perfil, a ver si tiene un elemento que se llama. Sí, una de las características cuando representan al murciélago es que la nariz va a saber. O sea, es como una protuberancia quizás. Sí. Vienen ustedes, hay algunas piezas. ¿Esto es la barro de la pieza? Vienen ustedes, es tan maravillosa expresión de estos personajes, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál encuentran ellos? ¿Qué quisieras dar? ¿Cuántos elementos son? ¿Qué es la característica de la región? Asociados con la muerte, por supuesto. En la mayoría de los empiezos se encontraban estas piezas que no son puras cabezas, sino que eran cabezas con cuerpos. Se encuentran cortadas, como en este caso, ¿ven ustedes? Se quedaron las piezas más pesadas y que no se podían romper, pero regularmente se rompieron. Al final les poseen otras piezas completas. Interesante aquí es lo que tienen en la frente, que es parte de la iconografía que hay que tomar en cuenta, para ver la relación iconográfica con la temática. Entonces, Olin, Nárez, 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 Olin, el nudo, el Olin y la greca. Y fíjate, entre el nudo y Olin hay una asociación por la forma, pero en la greca no. La greca va a asociación ideológica. Hay otras piezas, ¿por qué ven ustedes este gancho? Exacto. Es el gancho, pero está hecho de otro material y representa otra cosa. Pero la greca está por su lado. Es totalmente recta, rectilínea, y en otro lado es totalmente curva. Parece una pluma. Van a ver que hay piezas que nos muestran qué es realmente eso que da la vuelta. Nos ha dejes fumar. Y sigue la asociación entre la sonrisa y la muerte. Sí, sí. Porque son caritas de muerte. Así es. Sí están asociadas con los entierros. Sí. Son frente a la muerte. Ese es un mono, ¿verdad? Es mono. Les decía que estaba... Yo decía que aquello parece el rabo del mono. Sí, en algún caso va a parecer como tal. Sí. ¿Y la rima parece como que se simpatia? Parece ojo de repil. Y el ojo de repil es una advocación anterior a Ejecas. Es impresionante. ¿Se parece algo a los... Nuestro hombre es un hombre que estábamos en el mismo tiempo? Sí. Sí. Sí, por supuesto. Y ya viendo detalles y viendo asociaciones, este es todo un campo también de trabajo, ¿no? Que voy a revisar. Pero lo que dice Frank es muy cierto, ¿no? Sigue la relación, sonrisa, muerte, ¿no? Y como un estadío donde vamos a estar todavía mejor, ¿no? Un poco como entre locas. ¿Me quisieras dar, por favor? En estas sonrisa completas, nuevamente el monido en la parte superior. Oye, y esto es el corte de la cabeza, ¿no? Sí, el corte. De hecho, creo que son las últimas manifestaciones del corte de Opeca. Ya muy diferente. Ya nada más. Ya después de eso ya no aparece. ¿Y falta de grex? ¿Y falta de grex? Es un patio, porque está en minado. Desgraciadamente todas estas piezas son parte de una colección privada. Por supuesto. Entonces cuando uno empieza a buscar piezas se encuentra a colecciones privadas, particulares y ya el rescate ahí las imágenes. Pero sí, pues por supuesto alguien se dedica a coleccionarlas. Bueno, al menos dejan la imagen para que uno las pueda revisar. Aparece en la red. ¿En internet? En la red. Así es. ¿Por qué? 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 Esta por supuesto la encontramos en Teotihuacán. Lo interesante de esta pieza pasa lo mismo que con la cabeza de jaguar que se encuentra que los olmecas. Esas baldosas que forman una cabeza de jaguar que se encontraron a nueve metros. Esta se encontró a diez metros. Es decir, nunca fue hecha para que estén ahí ni decorando ni viendo. Sino que fue hecha justamente para hacerla como ofrenda y quedó ahí. Este está en el museo. Este está en el museo de topología. Este es el museo. ¿Quiereis dar, por favor? No podemos pasar por la parte de Totonaca si no mencionamos los yugos. Los yugos que también están asociados con la muerte. Y ven este. Este es un detalle de uno de los yugos. Ahorita los vamos a ver completos. Le quisieras dar, por favor. Estos son los yugos. Bueno, ustedes nuevamente. Estas relaciones con el monstruo de la tierra. Todavía las interpretaciones siguen estando un poco tibias, yo creo, para mi gusto. Se dice que están asociados y que representan el cinturón de los jugadores de pelota. Erick Thompson en uno de sus libros dice que cuando encontramos un objeto que no sabemos qué significa, le llamamos objeto ritual. Entonces, estos no pueden ser objeto rituales. ¿Puedes explicar gráficamente ese? La mano la encuentro. La mano del personaje. El personaje, pero ¿y su pie? ¿Es este? ¿Eso es el pie? Sí. ¿Y tiene la postura de pie y mano de un chapol? Sí. Sí. ¿Y tiene que estar en la cabeza? Sí. ¿Y tiene este personaje encima del tocado? Ah, sí. Es un pepino. Es un pepino. Es un pepino. Es un pepino. ¿Es el? ¿Sería un pepino de una serpiente? ¿Sería la nariz? ¿Sería la nariz? Como 45, 50 centímetros. Ah, sí. ¿Sería la nariz de una serpiente? Sí. ¿Sería la nariz? ¿Sería la nariz de una serpiente? Como un tocado de monstruo de la tierra, o un batata atrás, o rana, o algo por el estilo. ¿La serpiente? Ah, sí. Ahí atrás, al final hay un rostro que también, ¿verdad? Abajo, abajo. ¿Ahí? Sí, hay un rostro allá. Sí, de perfil. Sí, hay un rostro allá. Ajá. El estilo de audio y de su voz. Si se les da por favor Ya llegamos a la tumba de Sechila Que nos comentaban ahorita Son dos Dos micrantecultes Son Altos relieves No son propiamente esculturas, son altos relieves Dentro de la tumba, ahorita hay una vista De toda la tumba Este es uno de los detalles que me busca mostrar No se cansa aquí a apreciar exactamente lo que tienen Así es que les puse una imagen en donde se ve Lo que debe tener Otra vez la cruz Esta es una asociación que tiene Mucho el personaje Ya sea en el tocado, ya sea en la cien Hay dos de estos Uno ya está muy deteriorado Pero tenemos la imagen del otro Que se debe completar el personaje Curioso Hay una pequeña ave Encima de... Oye Una nota que... Porque ya lo dejamos una vez Observen los tres ojos relacionados con la mano Ya lo has mencionado Pero es una bomba antigua ¿Pero cómo? Esperamos ¿La cumple? ¿Quieres la? Por favor Esta es la tumba Desde Chile Obviamente en este lugar, como vi mencionaron Hay dos tumbas Una con los duxtapuestas Una con la otra Esta es... Ustedes pueden ver El personaje que acabamos de ver Hay otro al frente Aquí están los nichos Características de la... Arquitectura funeraria Este... 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 Escriben ustedes Grecas A la entrada Esta es una greca que se encuentra en Yagul Esta es la pieza que tapaba la entrada ¿No? Nuevamente ¿Más grecas? ¿Estabas sellada? ¿Estabas sellada? Sí, por supuesto Pero ya... Estaba sellada Pero ya cuando la encontraron estaba saqueada Cuando se lee de los soldados que acompañaron a Cortés Curiosamente como anécdota uno dice que... No esperen el botín Porque todo el mundo va por el botín que les van a dar después de la conquista Y le dicen A mi no me den botín A mi déjenme saquear las tumbas de Montelman Lo que encontraron en aquella época que dijo yo con... Con que me dejen saquear Y este pez... Y esta tumba ya la encontraron saqueada Ya la encontraron en Chamblán ¿Pero era tumbas de dioses? ¿Monsoleos? ¿O de dioses? ¿O de dioses? ¿En fierros? De... De... ¿Me hicieras dado por favor? Otro detalle de la tumba de Sachila Ya no tal vez la greca Los este... Paneles Donde se encuentra... El escapulario El escapulario se le llama esta moldura Que tiene una doble tabla Se le llama escapulario por la relación que tiene con los escapularios cristianos ¿Quieres ver? Otra representación en tumbas Esta es en este... Saga También cerca de Mitla ¿Me quieres ver por favor? Vámonos más rápido Vámonos más rápido Este se los puse porque todavía tienen... Este... La capa... Que... Cubría la piedra Entonces... Todas están los colores... Ocre Este... Un rojo muy ocre Ya oxidado yo supongo Porque obviamente no se puede conservar tanto tiempo tan vivo Y el blanco... El blanco de la greca Si... ¿Se puede ver por favor? Si... Tenemos unos pequeños... Que vuelve más técnicos Este es el personaje que decía en la pregunta ¿Qué les parece esta representación? Impresionante, ¿no? Impresionante Su tocado, la cola El caparazón de la tortura Las manos